Hoy podemos decirle a toda Venezuela y a todo el mundo, sobre todo al imperio yanqui, hemos derrotado el golpe de Estado. En un ambiente de alegría, cantos y consignas, la militancia revolucionaria del Estado de Aragua se congregó para expresar su respaldo absoluto al presidente Nicolás Maduro, esto a propósito de los hechos violentos registrados en los últimos días. El acto estuvo presidido por el gobernador Tarek El Aysami, quien junto a su tren ejecutivo realizó varios anuncios de interés regional. Yo responsabilizo de toda la violencia, de todos los actos de destrucción, de las muertes, de los heridos, de las guarimbas y de la violencia general, al alcalde Nelson Huérate y pido que la justicia llegue a donde tenga que llegar. En este sentido ofreció detalles sobre la captura de otros ciudadanos que han estado vinculados a los actos de vandalismo, que han acometido grupos violentos tanto en el municipio de Girardot como en Mario Briseñera Gorri. Ustedes saben que la madrugada del lunes fue capturado aquí en Aragua un terrorista. Con él fueron detenidos dos personas, una dama y otro caballero. Resulta que hoy salen a decir que el caballero está desaparecido porque él es del limón, se llama Jesús Antonio Hidalgo Zambrano. Él no está desaparecido, él está detenido. Y es un trabajador del alcalde de Mario Briseño. Estamos consignando pruebas al Ministerio Público para que actúe de inmediato y detenga de inmediato al jefe de la MUT de Aragua, que también estaba con él reunido, el señor Ramón Reivirifo. El primer mandatario regional anunció también la asignación de 30 millones de bolívares destinados a la reconstrucción del municipio de Mario Briseño y de Iragorri tras los incidentes ocurridos recientemente. Recursos que serán administrados por el Instituto de Desarrollo del municipio. Señaló que de ahora en adelante los recursos económicos del Estado serán destinados especialmente a los pueblos del sur, quienes afirmó han dado una demostración de civismo durante las revueltas. Lo instruyo a mi equipo de gobierno, a nuestros alcaldes. Todos, ahorita, voy a ordenar, revisar mi plan de inversión y todo va para los barrios de Maracay. Lo que se llama Base Aragua, exactamente aquí, detrás, destruyeron los semáforos, destruyeron la avenida, quemaron hoy en la madrugada, quemaron sus panaderías. El asfaltado de la Casanova de Godoy lo vamos a terminar, pero yo ahí ni voy a devolver la policía, ni voy a recuperar la cancha, ni voy a afaltar las calles de Base Aragua, que ustedes destruyeron. En lo que respecta a la suspensión de carnavales anunciada por el alcalde de San Sebastián de los Reyes, el AISAMI manifestó que las fiestas se llevarán a cabo, tal y como es tradición en la población. Instruyo primero, vamos a montar los mejores carnavales en San Sebastián de los Reyes. He ordenado crear un instituto para el desarrollo de San Sebastián de los Reyes. Yo no reconozco alcalde fascista. El gobernador bolivariano del estado de Aragua reconoció el trabajo que ha realizado su equipo de gobierno junto a los partidos aliados, las VCHs, colectivos organizados y el poder popular en lo que representa la defensa de la revolución y del legado del líder bolivariano, Hugo Chávez. El movimiento Tupamaro en Aragua reiteró su posición en relación a los actos de protestas violentas que han ocurrido en el estado de Aragua. Asimismo, desligaron al movimiento revolucionario de dichas actividades ilícitas que atentan contra la población. Nuestra organización ha venido desarrollando un trabajo de inteligencia bastante arduo. Hemos penetrado incluso sectores de la oposición donde hemos detectado, por ejemplo, fotos que ya hemos publicado por nuestra cuenta de Twitter de personas de la policía de Lara, de la policía de Lara, de Henry Falcón, entregando gasolina a manifestantes. Aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a las personas violentas para que se unan al proceso de paz que ha generado el gobierno nacional. A estos muchachitos que tienen en las guarimbas, a estos jovencitos que tienen en las guarimbas, les pedimos por favor que reflexionen. Los están utilizando, a los vecinos los están utilizando. Y todo aquel que cometa actos de violencia, todo el que va a ser tratado como un delincuente. Así que antes de tener un mal momento, es preferible que se queden en sus casas calmados y tranquilos y que disfruten su carnaval. Finalmente, precisaron que el movimiento revolucionario Tupamaro seguirá en pie de lucha en el Estado de Aragua y Venezuela para mostrar la verdad de estos hechos que pretenden manchar el proceso bolivariano. Los comerciantes del municipio Mario Briseño Iragorri, que se han visto afectados por los saqueos, solicitaron a las autoridades más presencia policial por las constantes amenazas que han sufrido. El motivo de esta reunión, como bien saben, es para hacer un llamado a las autoridades para evitar el continuo saqueo y acoso que tenemos los comerciantes de parte de un intento de saqueo constante. Es importante destacar que son bandas organizadas que utilizan carros, no es solamente saquean por necesidad. Lo primero que se llevan son las cosas neveras, televisores, entonces no es una muestra de un saqueo por hambre. Hay que tomar en cuenta esa parte. Agradecen el despliegue de seguridad que se ha implementado en el municipio en estos últimos días. Ahorita yo estoy viendo un gran despliegue y agradezco a las entidades en la avenida Universidad y parte del Limón. Eso no estuvo desde el lunes, no estuvo desde el martes. Los saqueos fueron 24 horas constantes. Todavía ayer ciertos comercios tenían algo de mercancía. Nadie nos pudo ayudar. Yo personalmente llamé al alcalde y le dije, por favor, ayúdanos que nos están destrozando los comercios. El alcalde me dijo, mira, Pedro, yo no tengo completamente capacidad de darte una respuesta. Yo no tengo policía. Fueron sus respuestas que me dio el alcalde a mí. Sí pedí la ayuda porque era desesperante. Yo el día de lunes para martes hasta las dos y media de la mañana estábamos nosotros solos, sin un policía, tratando de cuidar nuestros negocios. Por su parte, los pequeños comerciantes ubicados en el Centro Comercial Super Leader que fueron víctimas de acciones vandálicas relataron lo vivido. Continuaron los saqueos hasta que ya no había más nada que llevarse. Desmantelaron puertas, marcos, instalaciones eléctricas, el negocio, no quedó nada. Se dieron las tuberías de agua, se dieron todo, no quedó nada. Y lo poquito que quedaba, destruido. Fomos víctimas del saqueo y de la destrucción total de nuestros locales. Entonces le pedimos que por favor, bueno, si nos pueden prestar la colaboración, alguna ayuda, se lo agradeceríamos. Pues ya que estamos, ya que prácticamente quedamos en la calle. Mi puesto es el A2 Dalú. Ahí tengo dos muchachas que trabajaban universitaria y con eso que los ingresos, ellas pagan sus estudios. Y bueno, ahora nos quedamos como que, como dicen las muchachas. Yo me quedé sin trabajo. Los pequeños comerciantes informaron que debido a estas acciones, más de 300 personas quedan sin empleo, al tiempo que solicitaron apoyo a las autoridades para recuperarse económicamente. La Asociación Bancaria de Venezuela informó este miércoles mediante un comunicado que los días jueves 27 de febrero y viernes 28 de febrero, las instituciones bancarias en el país no laborarán en virtud del decreto emitido por el gobierno nacional que declara estos días como no laborables. La Asociación Bancaria de Venezuela señaló además que sobre el primero de marzo no pese a disposición alguna, por lo que la banca podrá igualmente aplicar las políticas de apertura y horarios que cada institución financiera tenga prevista para dichas fechas si fuera el caso. El equipo Toros Teragua afina detalles para afrontar la cuarta semana de acción de la LPB con el fin de mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de clasificación. El equipo se me ha movido ya los jugadores ya han aceptado su rol ya tuve que hacer más el balón ya sabemos lo que tenemos que hacer cada quien sabe correr por dónde va a correr coger sus carriles el entrenador siempre ha tratado de ponernos lo que es la defensa y el pase extra. Esta semana tenemos cuatro partidos bien importantes dos en casa y dos en la guaira comenzamos hoy con Guayqueríes un equipo que ha mejorado su personal un equipo que ha estado trabajando ha estado compitiendo también ha logrado ganar el partido en carretera nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de todos nosotros como lo hemos hecho durante todos los partidos. Una de las novedades que presenta el Quinteto Estado es la incorporación del norteamericano Vance Cuxy No ha salido mucho de los Estados Unidos un joven es un piloto natural de la posición uno sus virtudes son la rapidez es muy rápido según pudimos ver en el video y de lo que venden de él también tiene buen tiro de larga y media distancia y tiene una gran actitud para la defensa espero que se pueda acoplar al grupo y que nos pueda ayudar sobre todo en los momentos cruciales de los partidos. Me siento muy bien siendo un líder como piloto haré todo lo posible para que mi equipo gane aprovechar todas las oportunidades que me den en el equipo para hacer mi trabajo aportaré con todas mis herramientas en el juego la velocidad el liderazgo la habilidad para anotar y que también todos mis compañeros estén involucrados en las jugadas para conseguir la victoria. El base armador de 26 años de edad y una estatura de 1 metro 83 vio acción en la actual liga de baloncesto en Islandia y reemplazará al alero James May Jr. quien jugará hasta el 16 de marzo con el equipo aragüeño. Einstein Briseño Noticias Aragua El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo el tenista Rafael Nadal los campeones mundiales de MotoGP Marc Márquez y de la Fórmula 1 Sebastian Vettel así como el plus marquista mundial de los 100 y 200 metros planos USA Inbol figuran entre los nominados a los premios Laurus del Deporte 2014 La décima quinta edición de estos premios reconocen los logros deportivos de 2013 y cuyos ganadores son votados por los medios de comunicación junto con un jurado integrado por 46 de los mejores deportistas de todos los tiempos La cita se celebrará en Kuala Lupur Malasia el próximo miércoles 26 de marzo El Real Madrid aseguró prácticamente su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones luego de aplastar 6 goles por 1 al Schalke 04 en el Beltings Arena de Alemania En dicho encuentro el protagonismo fue compartido entre el francés Karim Benzema Gareth Bale y Cristiano Ronaldo ya que cada uno marcó doblete en la celebración merengue El primer tanto cayó a través de los botines del delantero galo al minuto 13 Bale lo secundaría con la segunda diana al minuto 21 Los otros cuatro tantos llegarían en el segundo tiempo Cristiano ampliaría el marcador al minuto 52 y Benzema sellaría el cuarto con asistencia del portugués al 57 Posteriormente Bale al 69 y nuevamente Cristiano al 89 bajarían la Santa María y sepultarían las aspiraciones de los blanquiazules en su propio patio Sin embargo antes del pitazo final Klaas Jan Hunteler marcaría el de la honra con un potente disparo de volea fuera del área Entre tanto en Turquía el Galatasaray y el Chelsea no serían mayor daño empatando un gol en un encuentro que se escenificó en el Telecom Arena Los tantos en dicho encuentro fueron del camerunés Aurelien Cheudyo por el Galatasaray y del español Fernando Torres por los blues En la ciudad boliviana se realizó el encendido de las llamas que recorrerá hasta Santiago de Chile donde desde el 7 al 18 de marzo se realizarán los juegos de la organización deportiva suramericana Ode Sur Como ya es costumbre cada cuatro años las ruinas de Tijuana en pleno altiplano boliviano son escenario de esta ceremonia a la que asistieron el ministro de deportes de Bolivia Gabriel Ruiz Tagle la directora ejecutiva de Santiago 2014 Marcela González y el secretario general del comité olímpico chileno Jaime Agliati El fuego será trasladado a la capital chilena para así avivar la llama del pebetero de la décima edición de los juegos Ode Sur donde competirán atletas de 14 países en 33 especialidades deportivas